¡Vengadores! ¡Deténganlo! ¡Cuidado! ¡Espera! ¿Nos... nos está ignorando? Un error que va a lamentar Espera Thor, sea quien sea ese payaso, nos venció a todos y ni siquiera se agitó Necesitamos una estrategia Tiene razón, sí lo sé, déjenmelo a mí, no fue la mejor de mis ideas Este tipo emana poder como nunca había visto, una especie de energía cósmica Y eso no es lo peor Recibo una llamada de emergencia de S.H.I.E.L.D. Sea quien sea, no vino solo Tres más de esos heraldos llegaron al mismo tiempo que Terras Cada uno construye una máquina Y eso no es todo Sea lo que sea que hagan, quieren que estemos aquí Nos aislaron completamente Visión a Iron Man, tu atención es requerida Algo está pasando Por la barba de Odín Es una nave Está bien, esto es enorme Terrax dijo que Galactus ya viene ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de Galactus? Yo sí, Galactus es una especie de dios espacial Uno de los Skrull me dijo que destruyó su planeta natal Dijo que Galactus come planetas ¿Qué? Espera Dime que estás bromeando ¿Dices que algo va a salir de esa nave y literalmente se comerá todo el planeta? Cap, es esto Todo de lo que hemos estado hablando El futuro de los Vengadores Lo que somos para este mundo Es esto Tú eres el líder de este equipo, Tony Y tengo la inteligencia para saber lo que está en juego esta vez Necesitaremos a todos para esto Y por bueno que yo sea Tú eres mejor para esto, Steve Jarvis Haz la llamada Código blanco Son los héroes más poderosos del planeta Y los reuní aquí por una razón El fin del mundo ha llegado Y es nuestro trabajo evitarlo Ya tienen sus misiones Los heraldos de Galactus deben ser detenidos Cueste lo que cueste Hagan lo necesario para destruir las máquinas que están creando Y luego le llevaremos la pelea personalmente a Galactus No es una batalla del bien contra el mal Es por la supervivencia Peleamos para salvar a toda la humanidad El mundo cuenta con nosotros Y no vamos a fallar Todos ustedes son héroes Pero hoy Todos somos Vengadores 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 Los heraldos de Galactus